Hoy os voy a hablar de algunos atajos bastante, bastante útiles y que son bastante avanzados también, así que si eres novato te va a costar un poquito, pero esta aplicación simplemente sirve para realizar como atajos o formas de hacer cosas un poquito más rápidas, ¿vale? Tampoco estoy descubriendo la rueda y vamos a empezar ya por el primero, porque muchos no sabíais que existen estas etiquetas NFC que nos permiten, una vez escaneándolas, crear un atajo y que realicen una acción. Por ejemplo, yo siempre las escaneo para salir de casa, simplemente pongo el iPhone encima de la etiqueta y me reproduce el atajo de salir de casa, que simplemente quita el Wi-Fi y activa los datos móviles. En este caso no tenía el dispositivo con la SIM, así que no ponen los datos móviles, pero debería hacerlo en una situación normal. Así que esto sirve solamente para un iPhone, así que no podéis utilizar a un invitado para que escanee y, por ejemplo, se conecte a nuestro Wi-Fi, pero es una buena opción tenerlo configurado para nuestros atajos. La verdad que yo lo di este uso, pero hay otras personas que lo ponen en diferentes zonas de la casa para así realizar atajos de una manera un poquito más rápida. Y este segundo atajo, la verdad que es súper avanzado y significa que va a poder hacer scroll automático por las páginas web por nosotros y además vamos a poder ponerle la velocidad a la que queremos que vaya, en este caso 5 milisegundos, es decir, se va a mover un poquito por la pantalla y esto podremos hacerlo en cualquier página web. Como estáis viendo, es súper, súper eficiente y es para vagos, también os digo, porque no os cuesta nada deslizar con el dedo, pero si queréis ir leyendo también podéis customizar o personalizar la velocidad para así leer y que se vaya desplazando hacia abajo y nosotros no tener que hacer nada. Por cierto, todos los enlaces de los atajos estarán en la descripción para que le echéis un vistazo. Aún así, este atajo puntúalo porque me parece bastante bueno. Y hay mucha gente que no se sabe el nombre de cada emoji y cuando lo quiere buscar en el teclado le cuesta porque realmente no sabe el nombre del emoji. Pues este atajo nos va a decir el nombre de cada emoji, ¿vale? Y lo va a decir además en español para que lo podamos buscar directamente en el buscador de emojis y no fallemos. La verdad que es súper útil, a mí me parece que es un game changer. Cambia un poco la mentalidad que teníamos de andar buscando emojis por todo el teclado. Ahora simplemente ponemos el nombre, lo investigamos el nombre por primera vez y luego ya lo utilizamos siempre para buscar nuestro emoji favorito. Esconder una aplicación debajo de otra es más fácil de lo que crees. Como estáis viendo, simplemente descargué Tinder para utilizarlo en este ejemplo y esconderla detrás de Instagram. Es súper fácil, creamos un atajo, vamos a poner abrir aplicación. La aplicación va a ser la que queramos que se abra, no la que está por encima. Y luego vamos a añadir a pantalla de inicio el nombre de la aplicación que queramos que esté por encima, que sería Instagram. Lo único que tenemos que hacer es ir a Safari, descargarnos una imagen de la aplicación, en este caso de Instagram, hay muchísimas, y que tenga el fondo transparente. La ponemos y ya tendremos ahí una imitación perfecta de Instagram. Realmente nadie que vea nuestra pantalla de inicio va a diferenciar una aplicación de la original. Este atajo sirve para expulsar agua en caso de que entre dentro de tu dispositivo. Es una de las opciones que a mí más me gusta de los atajos porque crea un sonido para expulsarlo directamente del altavoz de la parte de abajo. Es decir, si nos entra agua podemos utilizarlo para quitar el agua directamente de esta zona. Me parece un muy buen atajo, lógicamente no funciona si entra agua dentro del propio dispositivo, pero si se queda en los altavoces va a funcionar de una manera correcta. Lo hay también para AirPods, pero en este caso es para el iPhone. Si quieres tomarte una pausa durante el día, este atajo es perfecto, porque lo que vamos a hacer es que una vez lo activamos nos dice cuántos minutos quieres que sea la pausa. Si por ejemplo ponemos una pausa de 10 minutos, le damos a OK y nos pondrá una alarma para dentro de 10 minutos y nos activará directamente el modo no molestar. Por tanto vamos a poder dormir una pequeña siesta, tomarnos un pequeño descanso y cuando suene la alarma nos volvemos a poner a trabajar, cosa que me parece muy útil y así podemos hacerlo de una manera rápida. Os aconsejo que instaléis en la parte de los widgets, que pongáis la aplicación de atajos para así activarlo directamente desde aquí, el atajo que vosotros queráis. Y si sois de los que salís de casa y os olvidáis un poco cargar el iPhone, lo que podéis hacer es utilizar estos dos atajos, ultra ahorro de batería ON y ultra ahorro de batería OFF. Me he inventado el nombre, pero lo que consiste es en ahorrar lo máximo posible de batería y yo como veis pongo todo quitado, ¿vale? Es decir, pongo el Wi-Fi fuera, los datos móviles fuera, el brillo al mínimo, el sonido al mínimo, el modo avión, incluso el modo oscuro para todos aquellos que tengáis pantallas OLED. Al contrario, si lo queremos desactivar, me vuelve a poner lo que estaba al principio. Para que no os equivoquéis, simplemente activáis en un lado, desactiváis en el otro. Este sí es muy fácil, pero de vez en cuando me apetece apagar el Bluetooth y ya sabéis que si pulsamos una vez nos pone el icono en blanco, significa que no se va a desactivar. Por tanto, me gusta desactivarlo completamente y antes de entrar en ajustes y cambiarlo allí, lo hago directamente desde este atajo. El siguiente atajo también es muy útil, se llama Quick Search. Lo he encontrado gracias a una persona que se llama Fran Besora en Twitter y es muy sencillo porque consiste en, una vez lo activamos, vamos a poder buscar en Safari, ya sea escribiendo un texto, por ejemplo, Miami o cualquier texto, y nos redigirá directamente a Safari. También podremos que busque a través de la voz, por ejemplo, aquí la localización de Miami y por último podremos crear un acceso directo a la página que nosotros queramos. Yo he puesto que busque directamente en Safari tu Apple Mundo y ese es el atajo que te voy a poner en la descripción, pero tú puedes cambiar esta URL dentro de los propios ajustes del atajo. Es un poco personalizado a cada persona, pero a mí de verdad que me gusta mucho porque me hace más productivo. Hay muchas personas que quieren cambiar el fondo de pantalla y les parece un lío y al final siempre acaban dejando el mismo. Pues con este atajo lo que vas a hacer va a ser cambiar el fondo de pantalla de manera prácticamente automática simplemente pulsando en el atajo. Lo primero que hay que hacer es, lógicamente, crear una carpeta donde tengas ahí todos tus fondos de pantalla. Yo le llamé el álbum Wallpaper y después ya nos vamos a ir a la pestaña de atajo. Simplemente añádelo el que te voy a dejar en la descripción y vas a cambiar el nombre del álbum que te aparece aquí por el tuyo, por el álbum que acabas de crear con todos los fondos de pantalla. Luego tienes que activarlo y se va a cambiar automáticamente el fondo de pantalla. Puedes elegir si lo quieres en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo y es tan fácil como esto. Y también te voy a ayudar a escribir tu mail de una manera súper rápida. Yo esto lo hago con la opción que aparece en ajustes en general, en teclado, en sustitución de texto y aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner el mail, en este caso el mío es el de prueba. Pruebas todo el mundo, arrobajaemail.com y abajo lo que queremos acortar, ¿vale? Ahora simplemente si lo guardamos nos vamos a notas o nos vamos a cualquier página web con poner dos arrobas nos va a poner directamente el correo, que es una forma rápida de escribirlo cuando antes tendríamos que estar ahí, P, R, U, bueno, un poco lío. Así que esto es una manera de simplificarlo. Y para muchos que se os olvida cuando cargáis el dispositivo, cuando llega al 100% que lo queréis quitar o cuando llega al 90%, esta automatización es perfecta. Nos vamos a atajos, a automatizaciones y aquí ponemos que cuando llegue al 90% va a hacer un sonido y también va a mostrarnos o va a leernos en este caso un mensaje. El mensaje es pues ya ha llegado al 90% o esto también lo podréis personalizar. También os digo que podríais mostrar incluso una notificación que os aparezca, pero en este caso yo he decidido no ponerla porque me parecía ya mucho lío. Aún así es algo que también podréis personalizar. Para terminar, algo muy importante que es quitar las notificaciones de atajos porque si no os van a estar saliendo todo el día las notificaciones si activáis estos atajos y es tan sencillo como irte a los ajustes, irte a tiempo de uso, irte aquí a toda la actividad y más abajo aquí en notificaciones tenéis que buscar alguna vez en algún día donde tengáis una notificación de atajos. Una vez la encontréis y si no pues la creáis, vais a tener que desactivar aquí en permitir notificaciones y ya estaría, ya no tendréis notificaciones de atajos, solamente el tick de cuando un atajo se realice correctamente. Así que creo que me he explicado bien. También os recuerdo que pongáis en la sección de los widgets una sección de todos los atajos porque es importante para hacerlo de una manera un poquito más rápida, añadir esos atajos en esta sección y podéis moverlo por la pantalla a donde queráis. Esto es simplemente una recomendación personal. Así que chicos, espero que os haya gustado, espero que les saquéis rendimiento a todos estos atajos. Voy a intentar dejaroslos todos en la descripción. Os voy a dejar por aquí un montón de vídeos relacionados que también yo creo que os van a gustar muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!